¿A qué edad puede aparecer la esclerosis múltiple? La esclerosis múltiple es una de las enfermedades desmielinizantes. Se llama así a un conjunto de patologías del sistema nervioso que tienden a afectar a adultos jóvenes. A continuación te contaremos todo lo que tienes que saber sobre ella, así como a qué edad tiene más tendencia a aparecer. ¿Qué es la esclerosis múltiple? La esclerosis múltiple es una enfermedad neurológica, es decir, que afecta al sistema nervioso. En ella, se daña principalmente la mielina. Esta es una sustancia que recubre los axones de las neuronas y los protege, haciendo que la transmisión nerviosa se lleve a cabo de forma más rápida. Se cree que esta enfermedad está causada por la mezcla de factores genéticos y de factores ambientales. Se hereda, por tanto, una predisposición a padecer esta patología. También es una afección autoinmune. Esto significa que las propias células de la persona afectada son las que atacan a su mielina. Al ser una enfermedad crónica, no tiene cura. Una persona afectada de esclerosis múltiple actualmente tiene una esperanza de vida similar a una persona sana, pero vivirá siempre con la enfermedad. ¿A qué edad suele aparecer? Como la mayoría de enfermedades autoinmunes, la esclerosis múltiple afecta más a mujeres que a hombres. Además, suele aparecer en adultos jóvenes, sobre todo entre los 20 y los 40 años. Aunque sea más común que aparezca a estas edades, puede hacerlo a cualquiera, desde la niñez o la adolescencia, también de forma más tardía. Hasta un 10% de las personas que padecen esclerosis múltiples presentan su primer brote antes de los 18 años. Aunque el pronóstico de esta afección depende de varios factores, sobre todo del tipo de enfermedad que presenta cada paciente, la edad de aparición también interfiere en la evolución. Así, las personas en las que la patología se manifiesta por primera vez a una edad más tardía presentan un peor pronóstico y la manifestación es más agresiva. ¿Qué formas existen? Las formas de esclerosis múltiple dependen de la manera en que evoluciona la enfermedad. Así, distinguimos diferentes tipos. Forma remitente en brotes. Es la forma clásica. La enfermedad se manifiesta a través de brotes. Cuando la persona no está en un brote, no presenta síntomas. Forma primaria progresiva. En lugar de presentar brotes, en esta forma, la persona presenta desde el principio unos síntomas que progresan a lo largo del tiempo. Forma progresiva recurrente. Es una combinación de las anteriores. En ella, los pacientes presentan desde el principio unos síntomas que van evolucionando. Además, a ellos se les suman brotes en los que los síntomas son peores. Síntomas y diagnóstico. Los síntomas de esta enfermedad pueden ser muy variados y diferentes de una persona a otra. Algunos de los más comunes son los siguientes. Síntomas sensitivos. Pérdida de la sensibilidad o sensaciones extrañas en algunas partes del cuerpo. Visión borrosa repentina o que se instaura poco a poco. También puede presentarse visión doble. Debilidad en las extremidades. Dificultad para caminar o descoordinación a la hora de realizar algunos movimientos. El diagnóstico de esta enfermedad se basará en la clínica de cada paciente. Serán necesarias también algunas pruebas complementarias, como pueden ser análisis de líquido cefalorraquidio, resonancia magnética o estudios del impulso nervioso. Lo que debes saber en cuanto a la esclerosis múltiple. Es una enfermedad autoinmune del sistema nervioso. Como ya hemos dicho, es una enfermedad que suele aparecer por primera vez en adultos jóvenes, de entre 20 y 40 años, y es más común en mujeres, aunque puede afectar a ambos sexos. Es una enfermedad crónica para la que aún no disponemos de ningún medicamento curativo. No obstante, sí que existen tratamientos encaminados a evitar que aparezcan brotes y a ralentizar la evolución de la enfermedad con el fin de que los síntomas no empeoren. Por esto, ante cualquier sospecha o aparición de síntomas, debes acudir al médico para que confirme el diagnóstico y establezca el tratamiento adecuado lo antes posible. Gracias por ver el video.